¿Qué más quisiera yo que darte todo el corazón? Pero tú ya eres de otra que no vale nada ¿Y qué más quisiera yo que haberte visto antes que Que tu mirada fuera a mí en las mañanas? Y sin embargo sé que cuando él se te desnuda Estás pensando en mí Que el pecado es la locura de seguir con él A pesar que lo nuestro es evidente Que este amor es tan potente Y tienes miedo de perderte junto a mí Y llueven lágrimas Que bajan por tu cara Y son mis lágrimas No me pidas que huya ahora de este huracán Que nos tiene por completo hechos lágrimas Pero dile que son lágrimas de amor Y sin embargo sé que cuando ella se desnuda Estás pensando en mí Que el pecado es la locura de seguir así A pesar que lo nuestro es evidente Que este amor es tan potente Y tienes miedo de perderte junto a mí Y llueven lágrimas Y llueven lágrimas Y bajan por tu cara Y son mis lágrimas No me pidas que huya ahora de este huracán Que nos tiene por completo hechos lágrimas Que nos tiene por completo hechos lágrimas Pero dile que son lágrimas Pero dile que son lágrimas De amor